Hola, 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 hola. Bienvenidos a La Mochila, un espacio juvenil construido con alegría y rebeldía para dar la batalla de las ideas. Estamos siendo retransmitidos por la plataforma digital Colectivos. Un saludo también a nuestro equipo de producción, Miguel y Carlin, que semana a semana nos están ayudando acá para llegar justamente donde ustedes. También un cordial saludo a los chicos del Comité Juvenil de la cooperativa El Cañaveral allá en Montesinaí, justo frente a los colegios emblemáticos Réplica 28 de Mayo y Simón Bolívar. Un fuerte saludo con quienes pudimos conversar acerca del programa este fin de semana. Bueno, y hoy vamos a conversar acerca del modelo económico del Estado ecuatoriano, retos y oportunidades. Suena allí medio complejo, pero no va a ser complejo porque la persona que hoy nos va a acompañar, nos va a explicar justamente al detalle, nos va a generar esas ideas para luego irla a compartir de qué se trata justamente esto del modelo económico. Entonces, nuestro invitado es asambleísta por la provincia de Pichincha, es parte de la bancada de la dignidad, de la bancada de la revolución ciudadana, es coordinador del grupo parlamentario, que justamente trabaja porque se cumplan los ODS, lo que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, es director de Frecuencia Política en Pichincha Universal y también decirles que fue secretario de Semplares. Así que le damos una bienvenida a nuestro compañero Pavel Muñoz. Saludos, Pavel, ¿cómo estás? Leonardo, querido, qué gusto verte. Muchísimas gracias por esta invitación a La Mochila, un programa, digamos, que con tu conducción pone de relieve los temas que a la juventud le interesa conversar y absolutamente complacido de poder conversar hoy con Kevin, con Diana, con Carla, con Ángel. Así que un abrazo para ti y muchísimas gracias por la invitación, Leonardo. Con todo gusto. Bien. Gracias a ti, Pavel, por siempre estar justamente en estos espacios para poder alimentar también la discusión y el debate. Y bien, Pavel, en este momento nos va a acompañar, para generar ya, vamos a empezar el diálogo, nos acompaña el compañero Ángel Sotomayor. Él es ingeniero comercial, es un activista social, fue presidente del Frente de Estudiantes y Becarios acá en Guayaquil, también es expresidente de la Asociación Escuela de Administración de la Universidad de Guayaquil. Un saludo, Ángel. Bienvenido a La Mochila. Gracias, Leo. Gracias, Pavel. Y gracias a todos los compañeros que nos acompañan hoy. Kevin, Diana, Carla, gracias a todos ustedes, compañeros. Quiero agradecerle también a Miguel y a Caroline por la producción del programa, ¿no? Entonces, qué gustazo estar hoy contigo, Pavel, ¿no? Justamente el tema es, como lo mencionó Leonardo, modelo económico del Ecuador, retos y oportunidades. Creo yo que siempre es importante empezar con un pequeño contexto, una mirada histórica, ¿no? A lo que ha venido siendo quizás el modelo económico, el tipo de economía que tenía el Ecuador antes de la llegada de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y por ahí yo podría empezar con decir, bueno, que desde los orígenes del Ecuador, desde los orígenes de su vida republicana, la economía del Ecuador ha pasado por periodos de auge y de crisis, ¿verdad? Tuvimos un boom cacautero, un boom bananero y un boom petrolero, ¿no es cierto? Pero aún así tuvimos periodos de auge y de crisis, ¿no? Que se daban no solamente por relaciones económicas, sino también por relaciones políticas, sociales y hasta culturales, ¿no? Que nos llevaron justamente a ser un país muy dependiente, muy dependiente de sus recursos naturales. Y eso nos llevó a configurarnos como un país con un modelo económico primario exportador, ¿no? A inicios de la República y bueno, con el paso también del tiempo que persiste hasta hoy un modelo que se basa básicamente en figurativamente, ¿no? Sacas tus recursos naturales y los exportas tal cual. Se intentó también pasar por un proceso de industrialización, ¿sí? Vía sustitución de importaciones, ¿no? Que bueno, si hubiera funcionado no seguiríamos siendo tan dependientes de nuestros recursos naturales. También sufrimos del mal holandés, ¿no? O de la enfermedad holandesa, que consistía efectivamente en que, si cuando teníamos un producto de auge, ¿no? Se descuidaban otros sectores de la economía y cuando se nos acababa ese producto, todo estaba hecho un desastre, por así decirlo, ¿no? Porque no se priorizaban los otros sectores importantes de la economía. También sufrimos ese mal. Entonces, todas estas cuestiones, ¿sí? Llevaron a afectar otros sectores sociales, como es el trabajo. La mano de obra en esos tiempos era muy fluctuante, ¿no? Hoy valía tu trabajo 10 dólares, se me ocurre, o 10 sucres, y mañana valía 5 dólares o 5 sucres, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque era una mano de obra muy dependiente de las relaciones de producción capitalista, ¿no? Que consistía en que la conducción de estos procesos o estos modelos productivos caía en una dinámica de acumulación, ¿no? De concentrar la riqueza en pocas manos. Entonces, todo eso dificultó muchísimo o impidió el tema de modernizar o dinamizar la economía, de cambiar el modelo económico que teníamos, el modelo productivo. Y yo creo ahí que se debía a tres factores súper importantes, que esperamos que, bueno, contigo, Fabel, podamos bajar el discurso con esto y ayudar a entender un poco más estas cuestiones, ¿no? Primero, que no se dinamizó por un sector empresarial ocios, que estaba esperanzado en generar riquezas, solamente en su ventaja comparativa, ¿no? En lo que más fácil era producir y vender e importar y nada más. Segundo, por un talento humano para nada especializado, recordemos que en esos tiempos no se invertía para nada en educación, entonces, sin un talento humano especializado en nuevas industrias o nuevas formas de producción, difícilmente iba a cambiar el modelo productivo, el modelo económico. Y tercero, por un aparataje estatal controlado por banqueros, por comerciantes, que, bueno, no les interesaba o no les convenía que se modernice o se dinamice el aparato económico del Ecuador. Que, bueno, esta gente también fue la que puso al Ecuador de rodillas frente al Fondo Monetario, frente al Banco Mundial y frente a otros organismos multistratelares que nos costó muchísimo para la economía del Ecuador. Para terminar y para ya poder dar la introducción a Fabel, sembrar ahí una pregunta, solamente un planteamiento, ¿no? Cuando vino este tema del endeudamiento, que fue uno de los factores que más marcó la economía del Ecuador, la deuda, ¿verdad? Se critica mucho el proceso de la Revolución Ciudadana por haberse endeudado, ¿no? Y ahí hay una diferencia que hacer, deuda productiva y deuda improductiva. Antes de la Revolución Ciudadana también estábamos súper endeudados, pero no era productivo, ¿no? Porque al final nos endeudábamos para pagar a los organismos multilaterales y no se invertía para nada en el Ecuador. En cambio, con la Revolución Ciudadana, si bien es cierto, sí, también hubo deuda, pues esa deuda era productiva, ¿verdad? Se invertía, se trató de cambiar el modelo productivo, ahí salieron conceptos muy importantes como es matriz cognitiva, matriz productiva, matriz energética, ¿verdad? Con esto culmino. Y ya nos dirás tú, Fabel, si estamos en lo correcto y nos ayudarás a desarrollar el panel, ¿no? El problema no es tanto el endeudarse, sino manejar la deuda, ¿no? Saber cómo la pagan. Y está claro que este gobierno se ha endeudado y ha pagado esta deuda con la vida de los ecuatorianos, con salud, con educación y demás. Ha sacrificado eso para pagar las deuda. Fabel, la pregunta es, ¿cómo encontraron ustedes la economía en el aspecto económico en el Ecuador? Gracias. Bueno, primero contento de haber aceptado esta invitación porque te escucho, Ángel, y yo te digo ya, pues, ¿para cuándo la asamblea? Porque escucharte a ti es, digamos, mucho más gratificante que escuchar a un conjunto de asambleístas que de esto no tienen seguramente ni idea de lo que tú estás planteando, pero me parece un recorrido muy bueno el que has hecho sobre los elementos económicos. Tal vez quisiera, voy a ponerme algo de tiempo para no pasarme, digamos, de la idea de contestar más o menos cinco minutos cada pregunta, ¿no es cierto?, y poder tener más diálogo. Quisiera comentar rápidamente dos o tres elementos iniciales a tu pregunta. La primera es interesante la descripción que has hecho porque permite ver que las economías latinoamericanas, y el Ecuador es una de esas economías, se insertó con el mundo, no generándole valor agregado a sus productos, sino básicamente exportando sus productos, digamos, de manera primaria, en bruto. Voy a poner un ejemplo, es decir, nosotros tenemos petróleo, pero no hacemos aceite, por lo tanto vendemos nuestro petróleo sin procesar, en algún otro país se hace aceite y luego compramos aceite automotriz. Entonces, ¿ya? Vendemos nosotros cacao, y tenemos, ¿no es cierto?, un cacao espectacular, de los mejores o el mejor del mundo, pero no producimos chocolate de calidad, y entonces lo que hacemos es vendemos el cacao, ¿no es cierto?, y nos toca después comprar e importar chocolate elaborado ya de otro lado. Este es, digamos, la forma de incorporación de las economías latinoamericanas en el mundo. Y esto ha sido muy complicado, porque cuando estos productos, llámese banano, llámese camarón, llámese cacao en su momento, llámese cobre, llámese níquel, llámese petróleo, llámese atún, están con precios altos, tenemos más plata, y cuando esos productos están con precios bajos, tenemos menos plata, y empezamos a entrar en crisis. Por eso en la Revolución Ciudadana entendimos que no solamente era un problema, ¿no es cierto?, de que nos vaya bien con el precio del petróleo, del atún, de las flores o lo que fuera, sino de transformar el aparato productivo nacional, haciendo lo que nosotros llamamos un cambio de la matriz productiva. ¿Qué significaba esto? Cosas tan elementales como, si tenemos buen verde, hagamos chifres y vendamos los chifres y no el verde. Si tenemos buen maíz, ¿no es cierto?, hagamos humitas y vendamos las humitas, no el maíz. Si nosotros podemos hacer, y aquí te voy subiendo el nivel de reflexión, si nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, una nueva refinería que tenga, por ejemplo, una petroquímica, entonces vamos a poder hacer plástico con material de plástico, partes de plástico con nuestro petróleo y no vamos a tener que, digamos, exportar el barril de crudo para después tener que importar un conjunto de productos derivados. Este es un gran elemento importante que ha señalado. Y el segundo ha señalado también un tema fundamental, y es de esta suerte de, mira, desde la economía clásica, ¿cómo se ha pensado que se mueve el aparato productivo? El aparato productivo debería moverse con alguien que tiene recursos para invertir, los incorpora en un medio de producción, ese medio de producción produce una determinada mercancía, para producir esa determinada mercancía se contrata trabajadores, después tenemos toda la discusión marxista de quién se apropia del plusvalor, pero se contrata trabajadores, ¿no es cierto?, y así se dinamiza el aparato productivo. Sabiendo las críticas que tenemos al sistema capitalista, yo te diría que por lo menos este sistema capitalista, el que acabo de describir, tiene dos atributos. Por lo menos genera, digamos, producción elaborando cosas, ¿cierto?, y emplea a la gente. Pero también señalaste en un momento una cosa muy importante, y es que el desarrollo del capitalismo más avanzado, la plata que tiene no la pone a producir en lo que diríamos lo que se llama el sector real o en este aparato productivo, sino que la mete a los bancos y la plata crece por sí misma. Es decir, pones pólizas de acumulación, ¿no es cierto?, pones depósitos a plazos, la gente irresponsable deposita su plata en paraísos fiscales y así gana recursos. También creo que es de este un elemento importante, Ángel, ¿por qué? Porque entonces lo que hemos tenido es una histórica incorporación desigual en el mercado mundial y no ha habido la decisión política de cambiarla, y el cambio, digamos, o el desarrollo del capitalismo ha sido aún más perverso. Ya no solamente que explota a los trabajadores apropiándose del plusvalor de su trabajo, ¿no es cierto?, que te digo, por más criticable que sea esto, al menos debemos rescatar que se está generando trabajo, sino que el capitalismo actual es absolutamente financiarizado o financiero, digamos. Y el viejo Marx decía que entonces eso es capital, capital prima, es un capital que crece sobre sí mismo, no es un aparato productivo. No sé si es claro lo que quiero decir, quiero decir que esto es más pernicioso, porque esa plata ni siquiera se pone a trabajar generando trabajo, sino que esa plata solo alimentan, ¿no es cierto?, las dinámicas especulativas y de casino de los bancos. Eso, digamos, hemos tenido históricamente en el Ecuador. Por lo tanto, cuando la revolución ciudadana accede al poder, nosotros creímos que había que hacer al menos estas cosas, ¿cierto?, y voy a ser rápido para tener el tiempo adecuado. Número uno, recuperar la planificación en el país. Porque es increíble, Ángel, que como problema político yo te diría que a lo que tú has diagnosticado, teníamos otro gran problema y es que los gobiernos de turno no planificaban. ¿Hacia dónde quieres proyectar al país en los próximos 15 años? Entonces, te quedabas a lo que decía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de tumbo en tumbo, creyendo que las leyes del mercado son las que tienen que orientarte, cuando es importante que tengamos, ¿no es cierto?, una planificación que diga, no, a ver, de aquí a 15 años vamos a hacer una potencia en innovación, ciencia y tecnología. Perfecto. Acomodas todo para hacer una potencia en innovación, ciencia y tecnología. De aquí a dos años no vamos a ser exportadores de cacao, vamos a ser exportadores del mejor chocolate del mundo. No del mejor cacao del mundo, del mejor chocolate del mundo. Defines eso, ¿no es cierto?, y te preparas para eso. La otra, fíjate el aparato productivo cómo procesa, ¿no es cierto?, el aparato productivo dice, a ver, Leo Quirós, trabaje en mi empresa y yo quiero hacer más productiva en mi empresa. Y como tú decías bien, en este empresariado rentista, parasitario muchas veces, la única gran idea que se le ocurre es ganar más plata a través de la explotación de Leo Quirós en esa fábrica o en ese proceso productivo. Entonces ahí le hemos dicho, por Dios, usted quiera para adaptar su proceso productivo, más bien hagamos una cosa. Dejemos que el Estado construya hidroeléctricas, por lo tanto, ya no le va a faltar la luz, y no solamente eso, sino que la luz, la energía eléctrica va a ser más barata, y por lo tanto, yo le apoyo de la siguiente forma. Le doy energía eléctrica más barata, pero por favor no le tope el salario a Leo Quirós, ¿no es cierto?, porque necesitamos trabajadores bien pagados. El tiempo siempre es corto, pero te doy esta primera impresión, los otros compañeros y compañeras podrán preguntar algunas otras cosas, pero te digo entonces, para cerrar, cuando llegamos al gobierno, debimos, lo que hicimos es primero que había que recuperar el Estado, porque el Estado tiene que direccionar de alguna u otra manera hacia dónde lleva su economía. Esto no es marcar las cartas del sector privado, esto es simplemente decirles, hacia allá vamos, ¿no es cierto?, y organizar las fuerzas de la sociedad para que todos, ¿no es cierto?, contribuyamos en eso, y en ese sentido todos ganemos, a todos nos vaya mejor. Luego, interesantes procesos de redistribución y recuperar, si tú quieres, soberanía económica, que también fue muy importante. Gracias, Pavel, súper buena la industria. Sí, qué bien, muy bien. Bien, Ángel, muy buena intervención, buena pregunta. Y justamente Pavel nos decía hace un momento su intervención, que nosotros como país nos insertamos justamente al mundo, no justamente generando un valor agregado dentro de nuestros productos. Pero vamos a ir generando también este debate, este conversatorio con nuestra siguiente invitada. Ella es estudiante de Economía en la UNEMI, es activista feminista, es coordinadora de proyectos de la organización Somos. Queremos darle la bienvenida a nuestra compañera Carla González. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Leo, un gusto poder estar acá con ustedes y poder compartir este panel. Gracias por la invitación, un gusto poder compartir con Kevin, con Diane, con Ángel y Pabel, que está acá, para poder responder estas interrogantes que tenemos nosotros como jóvenes. Perfecto, muy bien Carla. Entonces, procede con tu intervención y tu pregunta a Pavel Muñoz. Claro que sí. Poniendo un poco en contexto todo el tema de la realidad que ha vivido el Ecuador durante años, uno de los problemas que tuvo el gobierno de Rafael Correa en el momento de su llegada fue una gran evasión de impuestos que había ocurrido durante los tres años antes de tres horas, incluso ante muchos años más, que solo habían recaudado 21.338 millones de dólares. Mientras que la Revolución Ciudadana triplicó esta cifra con una cifra de 88.177 millones de dólares. Poniendo en contexto esto, cuando se llegó con el tema de la Constitución desde el 2008, la cual fortalece el rol del Estado en la economía pública, y lo cual orienta a la garantización de los derechos constitucionales de nuestro país, y también prevalece que la economía pública y comunitaria sea llamada popular y solidaria. Con este contexto, Pavel, me nace la pregunta, ¿cuáles fueron los avances del gobierno de la Revolución Ciudadana en la materia económica dentro de los diez años de la Revolución? Pavel. Muchísimas gracias, Carla, también. Y si tú me permites, me dejas conectar con algo que quedó pendiente de la pregunta que hiciera Ángel en el segmento anterior, que fue el tema de deuda. Puesto así, lo que hemos planteado son un concepto y unas condiciones estructurales, ¿no es cierto? Había que recuperar el Estado, la capacidad de planificar, la capacidad de regular, la capacidad de controlar, y por lo tanto darle un rol al Estado en la economía. ¿Qué rol? ¿Un rol desmesurado? No. El rol que te establece tu marco constitucional. Aquí sí les quiero llamar la atención, Carla y todos los compas que estamos conectados, de que cuando le escuchamos a los sectores conservadores de la derecha decir que tenemos un Estado sobredimensionado y que tenemos que achicar el aparato del Estado, la gran pregunta, y tú, Carla, que estás estudiando de economía, es ¿en qué libro está el tamaño óptimo del Estado? Es decir, alguien que me traiga y me diga, este es del tamaño 2 más 3 más 4 más 25 dividido para 3, este es el tamaño óptimo del Estado. No hay. ¿De qué depende ese tamaño? De lo que diga tu Constitución. Y si tu Constitución dice que tienes salud universal y gratuita, educación universal y gratuita, por ejemplo, tendrás que contratar médicos, doctoras, ¿no es cierto?, y hacer hospitales. Tendrás que contratar maestros, maestras y hacer escuelas. Esto también digo para terminar de cerrar ese elemento. Y conectarme con tu pregunta, porque si entonces lo que decimos es que el Estado tiene las características que su Constitución le ordena, tú estás haciendo dos señalamientos que son importantes. Un señalamiento que es muy importante, ¿no es cierto?, lo que te plantea la Constitución de Montecristi respecto a cómo tiene que ser entendida la economía. Primero te plantea que tienes que tener una economía, ¿no es cierto?, de tres patas. O yo suelo llamar a esto un avión de tres motores. La economía pública, la economía privada y la economía popular y solidaria. Segundo te establece una cosa muy importante, Carla, y te dice que la referencia de cómo nosotros, cómo nuestro país se desarrolla, no es necesariamente el crecimiento económico. El crecimiento económico es importante, pero más importante es el buen vivir de toda nuestra gente, ¿ya? Si tú quieres cambiar en las palabras el bienestar de la gente, y esto está tan golpeado en este momento, Carla, porque incluso te das cuenta que un contexto de pandemia, quienes han dicho que regresemos rápido a la normalidad, hablan de una normalidad productiva para que el capital siga acumulando riqueza sobre sí mismo, y poco les interesa el bienestar de la gente. Entonces, ahí tienes dos características, y así se orientó la economía. A ver, trabajemos por una economía donde lo importante no sean los números, sino el bienestar de las personas, y trabajemos en una economía que tenga complementaridad. ¿Entre qué? Entre lo que haga el Estado, porque el Estado tiene que hacer algo, por ejemplo, inversión de carreteras, por ejemplo, inversión de escuelas, de centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto?, de conectividad. Complementemos con lo que hace el sector privado, y el sector privado tiene que invertir, generar producción y generar trabajo, y conectemos con lo que hace un importantísimo sector, que es el sector de la economía popular y solidaria. ¿Dónde? Muchas veces nos confundimos, Carla, y creemos que la economía privada es la economía grande y la economía popular y solidaria es la economía chiquita. No tiene nada que ver el concepto con las escalas. La economía popular y solidaria te habla de distintos conceptos, ¿no es cierto?, en tu actividad económica. Por ejemplo, las cooperativas, o el cooperativismo está dentro de la lógica de la economía popular y solidaria, porque ahí tú no buscas la acumulación de la riqueza solamente para el dueño de la empresa, el emprendimiento, la industria. Tú buscas, ¿no es cierto?, el beneficio colectivo de todos los que son parte y propietarios de esta, llámese finca, llámese empresa, llámese taller de costura, llámese cooperativa de ahorro y créditos, llámese caja de ahorro y créditos, lo que fuera. Entonces, estos elementos fueron importantes, ¿no? En desempeño económico, Carla, yo te diría que crecimos más que el promedio entendiendo así la economía. Perdón, y aquí también hago un pequeño paréntesis. Hay críticos a la Revolución Ciudadana que dicen, ah, claro, entonces ustedes lo que son es buenos para esos conceptos, para lo que escribieron en Montecristi. No, porque lo que está escrito en Montecristi, y ventajosamente, Carla, después pudo comprobarse en la realidad cómo funcionaba. Y esa forma de entender la economía nos permitió crecer más que el promedio latinoamericano. ¿Son cifras mías? No. Las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que te hablaron de que entre el año 2007 y el año 2017, Ecuador creció más que el promedio de países latinoamericanos. Como entendimos así la economía, Carla, vimos que el gran indicador de la economía era la disminución de la pobreza, que disminuyó. Un gran indicador de economía y desarrollo era el achicamiento entre la derecha del 10% que más gana respecto al 10% que menos gana. Antes la brecha era así, logramos achicar esa brecha así. Esto es importante. O, ¿no es cierto? Más allá, te pongo un ejemplo con este gobierno, ustedes decían también este gobierno. A este gobierno cínico, que le interesan solamente los números, ¿no es cierto? Y sin importarle la cantidad de gente que muere por decirte algo en el tema del COVID, a este gobierno que le interesan los números, a nosotros nos interesó el bienestar de las personas. Entonces, por eso es que cuando tú me dices las mayores medidas de rendimiento económico fueron disminución de la pobreza, aumento de la clase media, aumento de la capacidad de consumo de la clase media de los sectores populares, disminución de las brechas de equidad, disminución también del 10% que más ganaba respecto al 10% que menos ganaba. Y ahí tú tienes que eso reflejó un crecimiento económico más, digamos, mayor que el premio latinoamericano. Y te decía, para cerrar, que me dejaras conectar con algo que decía, que dijo Ángel. A la Revolución Ciudadana, no recuerdo exactamente cuál fue el dato que pusiste en ese momento, pero a la Revolución Ciudadana se le criticó por el tema de deuda, endeudamiento. Pero todos los que critican, ¿no es cierto?, supuestamente endeudamiento, se olvidan de dos cosas. El Estado ecuatoriano, ¿sabes cuándo estuvo realmente endeudada, Carla? Cuando, por ejemplo, era vicepresidente Alberto Dajic, que hoy, ¿no es cierto?, aparece dando clases de economía, de economía de prudencia. Cuando él fue vicepresidente, llegamos que hasta el 70% del Producto Interno Bruto se adeuda, ¿no es cierto? Esa cosa se olvida. Es decir, los gobiernos que más endeudaron fueron los gobiernos neoliberales. Y la segunda cosa que se olvida, Carla, es que cuando Rafael Correa, y aquí no sé si Leo ya estaba vinculado con esta dinámica, digamos, de movilización social, pero reconozco a compañeros de Guayaquil, por ejemplo, en eso, el trabajo de jubileo, de todos los compañeros de jubileo y de Ricardo Patiño, la propia María Elsa Viteri, ¿no es cierto?, hicieron una cosa muy importante. Desarrollaron un proceso de renegociación de la deuda. Entonces, Ángel y Carla, ¿cuál fue el nivel que la Revolución Ciudadana endeudó? Endeudó a la economía menos que lo establecido por el marco legal. Por lo tanto, nuestra deuda, ¿no es cierto?, cumplió los parámetros legales. Segundo, muy importante lo que decías, Ángel, la deuda no fue para hacer apuestas especulativas con Goldman Sachs, como lo han hecho en este gobierno. La deuda fue para construir hospitales que hoy tanto bien le han hecho a la época de pandemia, para construir escuelas que le llamaron elefantes blancos, ¿no es cierto?, o para construir un sistema vial que en este momento le tienen deteriorado. Y finalmente, Carla, ¿no es cierto?, lo que te decía es que eso también, digamos, hubo un proceso donde primero, al hacer recompra de deuda barata, tú lo que hiciste es desendeudarle, bajar el nivel de deuda del Estado ecuatoriano, y después sí creciste en algo tu nivel de deuda, ¿pero para qué? Para un plan nacional de desarrollo que tenía un plan de inversiones y que estas inversiones todas apuntaban a o garantizar derechos, o mejorar la calidad de vida, o transformar la economía. Y por eso es que, evidentemente, nuestros resultados económicos fueron de largo, pero hoy te puedo decir así, con más énfasis de largo, muchísimos mejores que este desgobierno de los últimos tres años. Muchas gracias, Pavel. Muy interesante el contenido que nos estás brindando. Bien, muchas gracias, muchas gracias, Pavel. Sí, justamente vemos, Carla, cómo Pavel nos ha expuesto que verdaderamente cómo se recuperó la figura del Estado, cómo se recuperó la planificación, justamente a nivel del Estado. Qué bueno que nos indicaba justamente Pavel de la economía de los tres motores, como nos ha dicho, ¿no? Donde nos habla justamente de todo lo que se trabaja en lo público, pero también en lo privado. Tanto que cuestionan que decían que a la Revolución Ciudadana no le gustaba lo privado, que iba en contra de lo privado. Cuando vemos justamente que Pavel nos ha explicado que es parte importante también del proyecto y asimismo, súper importante, la economía popular y solidaria que nos lleva a ese cooperativismo para justamente el desarrollo y poder generar un nuevo modelo de desarrollo también a nivel del país. Qué bueno, qué bueno, Pavel. Y para seguir conversando sobre los temas a nivel de economía, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Él es guayaquileño, él es economista de la Universidad Católica, es miembro de la plataforma Colectivos, es un activista digital y también es un militante de izquierda. Queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Kevin Molina. Kevin, saludos, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un saludo cordial a ti, a las compañeras, compañeros, a Pavel. Es muy grato contar con presencia, Pavel, con tus aportes, tus lecturas y tus valiosas visiones, que serán sin duda de gran aporte para toda esta mazo ciudadana, especialmente para los jóvenes, para ayudar principalmente a la bien denominada batalla de las ideas. Pavel, compañeros, durante los tres últimos años hemos sido, hemos vivido, hemos sido testigos y hemos sufrido también el retorno del modelo neoliberal, que ni de cerca se parece al plan de gobierno que resultó ganador democráticamente en las urnas, en el año 2016. Muchos jóvenes no conocieron la existencia de este modelo neoliberal. Otros en los que me incluyo ingenuamente por ciertos pasajes, ciertos momentos, pensamos que ya estaba enterrado políticamente el neoliberalismo aquí en el país, con los diez años de la Revolución Ciudadana. Ok. Vemos que de cara, considerando esto, de cara al próximo escenario electoral, los representantes de la derecha, del conservadurismo y de la extrema derecha, proponen agudizar estas medidas que se han venido dando en los últimos tres años. Cada uno, desde sus espacios y con sus formas. Quiero poner unos ejemplos. El banquero Lazo, por ejemplo, da un mensaje, da mensajes de tener la fórmula del progreso del país. Pero paradójicamente ha sido su plan de gobierno, el que presentó en la campaña presidencial del 2017, el que se ha puesto en marcha durante estos tres años de desgobierno. ¿Ya? Y son estas mismas medidas que las pone como soluciones, ¿no? Él, incluso, ha aceptado en algunas declaraciones estar co-gobernando con Moreno, ¿no? El famoso acuerdo de los diez puntos. Vemos también el ejemplo del vicepresidente fotogénico, tenemos. Que, indolentemente, en plena pandemia, ha decidido emprender una pre-campaña electoral, ¿no? Que está repleta de selfies, publicidades, e incluso consta también de importar asesores de imagen del extranjero, ¿no? Pero en la realidad ciudadana no ha ofrecido ninguna solución a las urgentes necesidades que tiene el pueblo y que le ha requerido. Y eso, que está en el ejercicio del poder y utilizando recursos públicos, y aún así no lo ha podido plasmar. También, por otro lado, tenemos el caso de Jaime Nebot, por ejemplo. Que, sabiendo y siendo consciente de su segura derrota en las futuras elecciones presidenciales, porque nunca ha sido partícipe de un apoyo nacional, ¿no? Bueno, deja sobre la mesa una posible consulta popular, que entre las pocas luces que da, ¿no? Da a pensar de que se vienen más medidas neoliberales en esa propuesta. ¿Por qué? Porque ponen sobre la mesa una posible privatización del IES, también concesiones de más empresas públicas que van en el mismo sentido de esto, y entre otras medidas, y tomando en cuenta como precedente de que él fue uno de los principales impulsores de la terrible consulta del Siete veces Sino, que ya vemos cómo nos tienen en la actualidad del país. Teniendo en cuenta esto, Pavel, aquí va mi consulta. Te la hago y te la planteo. ¿Cómo aterrizamos para la concepción ciudadana, para que haya ese empoderamiento de lucha y de batalla de las ideas? ¿Cómo aterrizamos el concepto del modelo neoliberal? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus principales características? ¿A qué grupos beneficia? ¿A qué grupos perjudica? ¿Y cuáles han sido los mayores impactos que ha generado en la economía nacional? Muchas gracias, Antemano, por tu respuesta. No, a ti por la reflexión, Kevin. Muchísimas gracias y créanme que me siento contento de ver estas cuatro reflexiones, la de Leo, la de Ángel, la de Kevin, la de Carla, este momento absolutamente interesantes y que nos dan para una interesante conversación. Yo quisiera contestarte así, Kevin. Lo primero es que, ¿sabes qué me parece que es absolutamente triste? Me parece que es triste que este gobierno nos haya, o sea, haya generado una forma de entender la política, ¿no es cierto?, entender el desarrollo nacional, no hacia adelante, sino hacia atrás. Yo les preguntaría a ustedes, pero sobre todo a la gente que nos puede ver y escuchar, ¿qué concreto ha planteado, en términos positivos, este gobierno para construir? ¿No es cierto? Nada, nada. Y después me voy a referir a una cosa que tú decías. Entonces, no solamente eso, sino que hubo una profunda traición al plan de gobierno que ganó en las urnas, ¿no es cierto? Y te digo con absoluto conocimiento porque yo coordiné ese plan de gobierno. Entonces, este es un primer elemento que sí le quiero reflexionar sobre todo a los jóvenes. Creo incluso jóvenes, que muchos jóvenes que pudieron haber sido críticos de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, se quejaban porque habían interiorizado ese discurso de ciertos sectores de la derecha y conservadores, ¿no? Este gobierno de la Revolución Ciudadana es autoritario, en todo quiere meterse, todo quiere regular, que los exámenes de la universidad, que por aquí, que por acá. Pero te digo, Kevin, por lo menos teníamos con qué ilusionarnos. Nos ilusionábamos con una educación superior de calidad. Nos ilusionábamos con invertir en ciencia y tecnología. Nos ilusionábamos con cuatro universidades públicas. Una de donde tú eres, en Guayaquil, por ejemplo, la Universidad de las Artes. Yo recuerdo que estuve una novia guayaquileña, ya qué año habrá sido eso, 96, seguramente por ahí, ¿no? Tenía una novia guayaquileña. Y la conocí aquí, porque a ella le encantaba venir a Quito, porque decía que en Guayaquil había poco movimiento cultural y en Quito había un mayor movimiento cultural. No sé si sea cierto o no, no quiero calificar ni hacer una valoración en ese sentido, pero te quiero decir que en cambio, después, hoy, ¿no es cierto?, las personas que les gusta el arte, lo que fuera, quieren ir a Guayaquil porque sabíamos que ahí teníamos que construir, por ejemplo, una Universidad de las Artes. ¿Qué te quiero decir con esto? Más allá de la grandísima importancia de la Universidad de las Artes, tenías con qué enamorarte. Tenías incluso un orgullo de decir, vea, venga a mi país, vaya y conozca, dese una vuelta en el tren, en el tren recuperado del Faro, que es sinónimo de unidad de la patria, ¿no es cierto?, ya. Tenías estas cosas que te llenaban de orgullo, yo creo que todos, yo hasta ahora tengo mi camiseta, mi gorra, all you need is Ecuador, es decir, venga, todo es Ecuador, visite Ecuador. Habíamos recuperado un sentido de orgullo de tener patria y te enamorabas con algunas cosas. Es posible que muchos sectores hayan estado en contra de que nosotros nos enamoremos con que la universidad sea gratuita, ¿ya?, ¿sí? Es posible que otros nos hayan estado en contra de que nos enamoremos con que la educación sea universal y gratuita. La universidad, dije, gratuita, de acceso gratuito, ¿no es cierto?, la educación universal y gratuita, o la salud, por ejemplo, que también sea universal y gratuita. Esos sectores que critican a la revolución ciudadana por haber planteado estas grandes, si tú quieres, ellos además, fíjate el discurso tan fascista que han puesto, ¿no es cierto?, porque esto es a lo que han llegado algunos sectores de la derecha, un discurso fascista, creer que los sectores populares no se merecen eso. Usted tiene un problema de clase, un problema racista tenaz. Es decir, ¿no es cierto?, en Esmeraldas, ¿por qué los chicos jóvenes de Esmeraldas van a verse enamorados con un programa de becas absolutamente exitoso? ¿Por qué, si son los mejores estudiantes de escuelas públicas, deberían ser parte del grupo de alto rendimiento y estar becados en cualquier universidad del mundo? Eso les parecía aberrante porque permitía el ascenso social del pueblo del que ellos, digamos, de alguna u otra manera niegan. Es un pueblo del que viven, pero es un pueblo que niegan. Me refiero a las grandes élites de este país. Entonces, después de esta reflexión que, digamos, me indigna, ¿no es cierto?, porque este gobierno hizo todo lo que había para que cada quien pudiera enamorarse de eso, ahora no tenemos nada de eso. Y lo que es peor, Kevin, es que, ¿no es cierto?, nada positivo, y más bien como el cangrejo todo hacia atrás, fueron a desempolvar, no el plan que habíamos elaborado nosotros, el pueblo ecuatoriano me refiero, y que había votado la mayoría frente al banquero para que gane ese pueblo de ese programa de gobierno, no implementaron eso, sino que fueron a desempolvar, ¿no es cierto?, el famoso consenso del año 89 y a implementar el neoliberalismo. Te digo entonces, técnicamente, y te lo digo de la forma más gráfica que se la podría cuando tú me preguntas qué mismo es el neoliberalismo. Entonces, técnicamente, ¿qué es?, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, al menos este que lo conocemos, en ese famoso consenso de Washington del año 89, te plantea 10 medidas, y este gobierno ha buscado, digamos, implementarlas más radicalizado que el FMI. Es decir, es la derecha de la derecha. Lenín Moreno representa lo más de la derecha de los sectores de la derecha. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el FMI en el contexto de la pandemia les pedía a los países no paguen deuda externa, aquí fueron a pagar la deuda estela y sus apuestas especulativas con Goldman Sachs. Es decir, de manera increíble. Ni el FMI estaba pidiendo eso y estos tipos fueron a pagar, ¿no es cierto?, esos recursos que tanta falta nos hacían para los ecuatorianos. Para no despistarme mucho, te decía, han desempolvado, ¿no es cierto?, el neoliberalismo de esos años. No han tenido nada nuevo y han desempolvado el neoliberalismo de esos años. Muy rápido, dos o tres ideas. Privatización de empresas públicas está contemplada ahí. Achicamiento del tamaño del Estado está contemplado ahí. Que en la práctica supone votar a la gente a la calle. La gente que trabaja en el Estado le votas a la calle. Creer que la solución de todo es de libre comercio estaba contemplado ahí. Es decir, ¿no es cierto?, dedicarse solamente a importar afectando el proceso productivo local. Tal vez te pueda poner dos características, una de ellas las más dolorosas de este momento, lo que se llama flexibilización o precarización laboral. Es decir, que los trabajadores, y tú decían, Kevin, que tú eres economista y espero que prontamente estés incorporado al sistema laboral y te pueda ir bien y seas un profesional, digamos, comprometido con tu país, sobre todo, ¿no es cierto? Lo que es terrible, Kevin, es que el neoliberalismo, ¿no es cierto?, autoritario, plutocrático, las élites que tenemos ahora, esperaron el contexto de la pandemia para aprovecharse e incorporar una cosa que desde los años 90 no lo habían podido hacer con tanta radicalidad, ¿no es cierto? flexibilizar el marco de contratación para que le afectes los derechos a los trabajadores, ¿no es cierto?, ya, y puedas, si tú quieres, precarizar el trabajo. Todo eso, ya te hablé de las privatizaciones también. Ah, y una cosa, golpear la inversión pública, es decir, la inversión pública no importa, y eso lo llaman austeridad. Yo particularmente creo que han llevado a la austeridad, al austericidio. Su dinámica de recortar la inversión pública nos ha costado vidas. Por favor, entiéndanlo, nos han costado vidas, y a los chicos, los compañeros que son de Guayaquil, mi profundo abrazo, y el miedo de que hoy vaya a pasar en la ciudad de Quito, ¿no es cierto?, en la provincia de Pichincha, lo que hace dos meses estuvo pasando en Guayas, en su conjunto, y Guayaquil. Para cerrar, ah, se me quedan dos cosas, ah, para cerrar, Kevin, tú me decías, entonces, ¿qué significa? Te he dicho lo que significa técnicamente, pero quiero tomarme alguna referencia que la puso Carol Murillo hace poco en sus redes sociales. Otra forma más coloquial de decir que es el neoliberalismo. Cuando una profesora tiene que salir en bicicleta a encontrar a sus alumnos que están, digamos, en los sectores marginales, urbano marginales, y no le has pagado, eso es neoliberalismo. Cuando un niño tiene que subirse a un árbol para robarle, literalmente, la señal, ¿no es cierto?, al vecino, o lo que fuera, para poder conectarse a ver si ha tenido deberes en la época de pandemia, eso es neoliberalismo. Cuando a la gente le han dicho que es indisciplinada porque su pecado es salir a buscarse el pan del día para ellos y para su familia porque si no, no comen al día siguiente, si no trabajan hoy, no comen al día siguiente, y decir que esto, ¿no es cierto?, es la indisciplina de Guayas, de Guayaquil, o lo que fuera, es desconocer las condiciones de esa ciudad donde dicho sea de paso el modelo exitoso no ha sido exitoso como tal. Eso es neoliberalismo y te voy a poner una cereza del pastel. Neoliberalismo es también, ¿no es cierto?, ponerse corbata, hablar bonito y decir, aquí vamos a combatir a la corrupción porque no se permite ningún corrupto y por la vuelta sacarte un carné del Conadis, ¿no es cierto?, fingiendo discapacidad para traerte un auto sobre el que no pagas impuestos. Eso también es neoliberalismo y desfachatez. Muy bien, gracias Kevin. Pavel, si justamente hemos visto, ¿no?, y en este desarrollo de Pavel hemos visto que algunas de las cosas que pensábamos que estaban superadas, como era un tema de salud de calidad que se dio en la Revolución Ciudadana, de educación, de calidad universal para todos y para todos, cosas, derechos, que los teníamos ya y pensábamos que estaban superadas esas falencias, hemos visto ahorita con lo que nos menciona Pavel y nos ha traído justamente a colación de cómo estos derechos fundamentales fueron justamente vulnerados durante la pandemia, ¿no?, incluso nos quedamos también con alguna frase de Pavel que dice en este momento que este gobierno es la derecha de la derecha, ¿no?, y justamente por todo lo que está instaurando o ha venido instaurando en el país. Y para continuar, solamente quiero presentarles a una compañera que es ingeniera en administración computarizada, es también becaria nacional, es dirigente del Frente de Becarios y también del Frente Nacional de Jóvenes del Distrito 2 de Guayaquil. Entonces, quiero darle la bienvenida a la compañera Diana Mejía. Saludos, Diana, ¿cómo estás? Adelante. Hola, compañeros, Pavel, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que nos permite dar la batalla de las ideas ante el cerco comunicacional que vivimos con los medios tradicionales. Yo recuerdo que en el año 2017, ¿verdad?, los grandes grupos económicos, la banca, los medios de comunicación, todos los adversarios políticos en ese entonces estaban en contra del señor Lenín Moreno, porque ellos decían que él era el candidato del correísmo, él era el candidato de la continuidad de la revolución ciudadana y que nos decían en decir a la gente que ellos iban a causar, que esta continuidad iba a causar una grave crisis social y económica en el país. Todos después fuimos testigos del pacto entre el gobierno, los grandes grupos empresariales, los banqueros, los medios de comunicación y todo lo que representó para el país en tiempos anteriores, todo lo nefasto del país en grupos políticos, por ejemplo con Bolobucarán, que llegaron a gobernar sin haber tenido un solo voto popular, llegaron a gobernar de la mano del señor Lenín Moreno gracias al pacto que hicieron todos estos actores antes mencionados, ¿verdad? Entonces, nosotros como jóvenes nos preocupamos, nos preguntamos cómo podemos, cómo va a avanzar el país hacia un futuro. ¿Por qué? Porque esta misma gente que ha gobernado con Lenín Moreno dentro de estos tres años es la misma que nos dice, por ejemplo, el candidato de la banca nos dice que él es la solución en las próximas elecciones, pero nosotros todos sabemos que ellos han multiplicado sus ganancias en estos últimos tres años. Por ejemplo, para esta grave crisis que sufrimos en la pandemia, solo en el mes de abril el Observatorio de la dolarización reportó que se han sacado cerca de 900 millones de dólares del país, lo que va destinado a paraísos fiscales. Entonces, ¿cómo puede el candidato de la banca decirnos que él es parte de la solución si está siendo parte del problema? Nosotros como jóvenes nos sentimos indignados y nos preguntamos ¿cuál es la propuesta de la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es la propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana quienes han sido los únicos actores que se han interpuesto y que han dado la pelea ante tanto atropello por parte de este gobierno? Que de hecho, muchos se aprovecharon en este tiempo de la pandemia para despedir a sus trabajadores, quisieron también aprovecharse con los años de indemnización que les correspondían por ley para querer violar todos esos derechos. Entonces, los jóvenes nos preguntamos ¿cuál es la propuesta de la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es esa propuesta esperanzadora que le devuelva la esperanza a la gente de volver a creer en la política porque es lo único que nos va a llevar a tener justicia social y equidad para lograr alcanzar el más vivir que es lo que queremos todos los ciudadanos. Muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias, Diana. Insisto que me emociona escucharles a todos y cada uno de ustedes. Dos cosas, Diana. La primera, o tres cosas en realidad. La primera hace referencia a una cosa muy importante, ¿no? cómo este gobierno a los pocos meses de ganar y ganar por nuestro trabajo, por el trabajo de la gente, la Revolución Ciudadana lo traicionó y llevó a cabo dos acciones que terminaron generando dos fotos que describen de la mejor forma posible a este gobierno. La primera es reunirse con los banqueros y nada más y nada menos que a los banqueros decirles que a ustedes ya les estoy agarrando cariño, a los que empiezo a odiar es a los que votaron por mí, nada más que con el sector bancario. Y los otros con los que se reunieron con los grandes medios de comunicación a decirles y ofrecerles que iban a acabar la ley de comunicación. Voy a ponerte este ejemplo, estas cosas están vivas, digamos, está pasando en la coyuntura. ¿Sabes quién fue de las personas que más viabilizó el enterrar la ley de comunicación? Y entre esos elementos, ¿no es cierto?, el linchamiento, la figura del linchamiento mediático, la necesidad de que contrasten y la necesidad, ¿no es cierto?, de que presenten información contrastada, verificada, Elizabeth Cabezas. Estos días, Elizabeth Cabezas sacaba un pronunciamiento en redes quejándose del portal investigativo, del portal de periodismo investigativo que había sacado una noticia sobre la cual su esposo utilizando un carnet de Econadis, me parece que se compraba un 4x4, ¿no es cierto?, de la marca Mercedes-Benz. ¿Sí? Podrá hacerlo, ¿no podrá hacerlo? Ya esto es una cosa que ella deberá explicar, ¿cierto?, cuál es el nivel de discapacidad que puede tener su esposo. En lo particular, a mí no es el tipo de política que me interesa hacer. Meterme esos elementos, te digo, eso tienen que investigar los órganos competentes, ¿sí? A mí me gusta hacer otro tipo de política. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque ella, que viabilizó la ley de comunicación, que viabilizó matar cosas importantes de la ley de comunicación, hoy, de manera cínica, se queja, ¿no es cierto?, frente al hinchicamiento menéutico que decía que le estaban haciendo. Entonces, por Dios, un poquito de sindéresis. Si fueron absolutamente cómplices de que esto pase en los tres últimos años, ¿de qué se quejan ahora? ¿De qué se quejan los señores, ¿no es cierto?, que están haciendo en este momento investigación y pidiendo debido proceso, si fueron cómplices de ver cómo se violentaba el debido proceso? ¿De qué se quejan de titulares tendenciosos, si gozaron de titulares tendenciosos cuando se trataban de la Revolución Ciudadana? Entonces, fíjate cómo son las cosas de este primer elemento. Y el segundo elemento muy importante, ah, perdón, es que dijiste tres cosas que quiero escatar que me parecen muy importantes. Quienes se presentan como parte de la solución son los autores del desastre que vivimos actualmente. ¿Qué pasó con Creo y el partido del banquero? Lo que ellos hicieron, apenas terminaron los procesos, los comicios del 2017, le acusaron a Lenín Moreno de la Revolución Ciudadana de haberlo robado en las urnas. Eso le acusaron, nada más y nada menos que eso le acusaron. Si a ti te hacen esta acusación, yo no entiendo cómo Lenín Moreno puede tener a ese como aliado. Y no entiendo cómo Lazo le puede tener a Moreno como aliado si es que le acusa que se robó las elecciones. Por Dios, nuevamente un poquito de sintéresis. Pero yo que estoy ahí y veo la Asamblea Nacional, es increíble cómo los, si tú quieres, los asableístas de la bancada de Creo y del movimiento del banquero, ¿cierto? Hablan en contra del gobierno ahora, ahora que les conviene hablar en contra, pero todo le votan a favor. Todo lo que Moreno ha pasado, nefasto que ha pasado en términos de leyes, cuenta con la rúbrica y los votos del partido de Creo. No digan que quieren ser parte de la solución si han sido los principales responsables del desastre que vivimos ahora. La consulta popular del Siete Vs, sí, esta consulta mañosa, esta consulta que engañó al pueblo ecuatoriano y que puso en un proceso de desinstitucionalización tremendo, Diana, tuvo la complicidad de esos actores, de los que hoy quieren bajarse del avioneta, ¿no es cierto? Ya, esos actores, los que quieren bajarse ya no de la camioneta sino de la avioneta, son los que estuvieron vinculados con el Siete Vs, sobre eso, un poquito de cinderes. Y finalmente, ¿qué proponemos? Te voy a contestar de dos y tres formas, de tres formas rapiditas, Diana. La primera, hay unas cosas que debemos proponer, Diana, que son muy elementales, pero que hoy terminan siendo muy revolucionarias. Te lo voy a poner así para la gente que nos escucha. Digamos que nosotros salimos del punto uno y queríamos llegar al punto de acá. Y el camino que avanzamos fue este punto. Nos llegamos de aquí. No habíamos consolidado todo lo que necesitaba la patria, evidentemente. Pero, ¿qué hizo este gobierno? Nos regresó más atrás del punto de salida. Es decir, nos puso en menos cero. ¿Ya? Si nosotros, tú, en la Revolución Ciudadana, avanzamos del 10 al 75, este gobierno nos pasó del 75 al menos 20. Por lo tanto, Diana, hoy hay que recuperar la democracia. Esto es elemental. Pero en el contexto actual termina siendo revolucionario. Hoy hay que recuperar el Estado de Derecho. Algo tan elemental como el Estado de Derecho. Pero en el contexto actual, Diana, eso termina siendo revolucionario. Hoy hay que recuperar un mínimo sentido de desarrollo del país. Pero en el contexto actual, eso termina siendo revolucionario. Pues quiero decirte que hay cosas muy elementales, ¿no es cierto? Que en otros tiempos no nos hubiéramos planteado. ¿Por qué tendríamos que hablar hace seis años de recuperar la democracia? Si salíamos de un proceso constituyente donde la gente votó porque hay el proceso constituyente, votó porque hay esos constituyentes y votó para aprobar la constitución que se elaboró en esa Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate ese tipo de democracia que teníamos, que no era perfecta, pero sí era vigorosa, digamos, para poder avanzar en el país. Y finalmente, Diana, la segunda parte sobre el tema del programa de qué proponemos. Entonces, un primer elemento es proponer cosas, ¿no es cierto?, elementales. Un segundo elemento es proponer que recuperemos lo que perdimos. Y esto es terrible, pero si tenías una educación que estaba funcionando mejor, servicios públicos que estaban funcionando mejor, inversión pública, digamos, volcada para las necesidades de la gente, tenemos que proponer eso también. Pero lo más importante y lo más sustancioso que vamos, no está escrito. Lo vamos a hacer contigo, con Carla, con Kevin, con Miguel, con Leonardo, con Ángel, con todos los que están conectados a esta conexión, porque nunca hemos entrado a un proceso electoral sin decirle a la gente qué quiere que su gobierno haga por ellos. Nosotros sí estuvimos acostumbrados a consolidar con la gente la visión de desarrollo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Y con esto termino, Diana, recuperar las cosas básicas, elementales e importantes que tuvimos en la Revolución Ciudadana y recuperar elementos fundamentales y esenciales. Democracia, Estado de Derecho, sentido de desarrollo nacional, mínimos niveles de producción y evidentemente, ¿no es cierto?, una producción volcada para el trabajo. Pero, ¿qué más? La agenda de los jóvenes, la agenda ambientalista, la agenda de las mujeres, la agenda, digamos, de un cambio climático, la agenda del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de combatir el embarazo adolescente, la agenda, digamos, para garantizar alimentación para todos, la agenda de desarrollo infantil integral. Esa agenda todavía está, digamos, construyendo construyéndose y los principales actores y protagonistas de esa agenda son ustedes, sobre todo los jóvenes, Diana. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Justamente, Pabellín nos ha hecho, como decimos los jóvenes, un recorderis justamente de con quienes se reunió el señor Lenín Moreno a inicios de esto, ¿no?, con los banqueros, con los medios de comunicación y nos ha también traído a la memoria de cómo está votando todos esos que ahora se consideran salvadores de la patria como los de Juanín, justamente indicado que votan a favor de todas las propuestas del gobierno. Pero bueno, yo quiero darle nuevamente el paso a Diana. Diana, tenemos nuestros, una intervención final, un poco desde la perspectiva de los jóvenes, Diana, ¿qué es lo que podemos decir o un poco sacar de conclusiones de este conversatorio en la mochila? Agradecer, en primer lugar, el espacio, agradecer a Pavel por la compañía, por los aportes, creo que es súper importante que la gente se dé cuenta, que la gente sepa que aquí estamos los jóvenes para dar la batalla de las ideas, que aquí estamos los becarios, los que nos beneficiamos gracias a las políticas de becas del gobierno o de la revolución ciudadana, no porque seamos hijos de un asambleísta, sino porque venimos de los sectores eternamente excluidos, en mi caso yo vengo del sector de Lomas de la Florida, al norte de Guayaquil, entonces que la gente sepa que es la gente de a pie, la gente de barrio, la que está proponiendo, la que está debatiendo, la que se está interesando por el futuro de su país. Agradecer este espacio nuevamente a Pavel, que sepa la revolución ciudadana, la bancada de la revolución ciudadana, en que estamos los jóvenes que pueden contar con nosotros, con nuestro aporte, porque para eso nos formamos, para defender a nuestro país. Gracias. Bien, muchas gracias, Diana, le damos el paso a Kevin. Kevin. Bueno, nuevamente, compa, agradecerles, manifestarles que estoy muy contento de formar parte de este espacio, agradecerle a Pavel por sus valiosas lecturas que dio, sus reflexiones, decirles también que aquí estamos, como decía la compañera Diana, jóvenes comprometidos con el país, dispuestos a luchar, a dar la batalla de las ideas y a lograr el retorno de la revolución ciudadana para que vuelvan esos nuevos rumbos de planificación hacia el desarrollo para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin. Carla. Pues agradecer nuevamente el espacio, la batalla de las ideas, agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos, a la ciudadanía en general que nos está viendo a través de este Facebook Live. Es muy importante recuperar la democracia, es muy importante conocer la historia para no volver a repetirla. Entonces, si hago un llamado a los jóvenes, a los adultos, a todos y todas quienes creen en el proceso de la revolución ciudadana, quienes creen firmemente en este proceso de poder recuperar la democracia, en poder recuperar el país, de que sigamos uniéndonos, de que sigamos teniendo esas ideas y poder seguir debatiendo en estos espacios. Los medios alternativos ahora son la fuente de información necesaria, imparcial o parcializada en algún momento, pero ante las luchas sociales, no ante la ciudadanía, a la gente de calle. Entonces, gracias, Pavel, por las reflexiones que se han dado acá, gracias a los compañeros y compañeras que han brindado este espacio a todo el equipo de producción por seguirnos manteniendo firmes en este proceso. Muy bien, gracias, Carla. Ángel, tus palabras, tus reflexiones finales. Sí, bueno, agradecerle a Pavel por apoyarme para ir a la asamblea, ¿no? No, es broma, compañeros. Agradecerle a Pavel por compartir con nosotros, a la mochila también, y estoy contento de compartir con ustedes, compañeros, con Leo, con Emi, con Carla, con Diana, con Pavel, con Miguel, con todos los que nos han ayudado a hacer este programa, con Caroline. Yo me quedo con dos cosas, ¿no? ¿Cuál es el tamaño ideal del Estado? Y también, ¿cuál es el modelo de Estado que necesitamos, ¿no? Creo que esos temas se podrán desarrollar en un próximo programa de La Mochila, y bueno, esperamos tenerte alguna vez, Pavel, de nuevo aquí con nosotros. Creo que no me queda más que decir. Una vez más, agradecer, compañeros, y qué gustazo haber compartido con ustedes. Ah, me olvidaba, solamente algo más. Recordar que La Mochila nació justamente, Pavel, de las bases, ¿no? Como decía Diana, La Mochila nace del trabajo político que hicimos con Leonardo, con Emily, con Diana, allá en el Distrito 2, cuando no había ninguna base de militancia en el Distrito, y ahí se fueron sumando otros compañeros, Miguel, Yitzak, y hemos construido lo que hoy tenemos, una base de militantes fuerte en el Distrito 2, gracias al liderazgo de Leonardo y al esfuerzo que le hemos metido. Entonces, si alguna vez te da los espacios de representar a la gente allá en el poder político, que sea lo que Dios quiera, y bueno, solamente eso, compañeros. Muchas gracias otra vez. Muchas, muchas gracias, Ángel. Bueno, Pavel, yo leí en uno de tu página de internet que decía, hacías un llamado y decía, jóvenes a hacer política. ¿Cuáles son tus reflexiones finales, Pavel, en este, dado el conversatorio que hemos tenido hoy en La Mochila? Pavel. Me leíste, me leíste la mente, Leo, y voy a topar eso también, pero primero quiero decirles que he estado encantado con el espacio. Por lo tanto, no solamente te agradezco, Leo, sino que te felicito, te felicito a ti, le felicito a Ángel, Carla, Emily, Kevin, a la producción, donde también entiendo que está Miguel, a Colectivos, les felicito por abrir este espacio, desde la militancia, para que utilizando los medios alternativos se pueda hacer lo que ustedes están haciendo, una reflexión, si se quiere, tranquila, amistosa, profunda también, digamos, les felicito mucho, les felicito mucho y me ha encantado el espacio. Desde esta perspectiva, lo decía ya cuando me preguntaba Diana y les decía que lo que se va a proponer para los próximos meses y con la perspectiva de que podamos recuperar el manejo del Estado para beneficio de los intereses de las grandes mayorías, yo creo que ustedes son los verdaderos protagonistas. Les digo con total sinceridad y tratando de verles a todos, lo cierto, a los ojos al menos por estos medios. Yo ya estoy suficientemente asqueado del desastre que han hecho del país en estos tres años y me cuesta mucho de alguna u otra manera a ratos procesar con ganas lo que debemos hacer, pero por lo tanto como en la lucha libre estoy totalmente dispuesto a ponerles la mano para que haya la aposta y para que gente como ustedes esté al frente. Por lo tanto, cuidado y ustedes en representación, pero me refiero a todos los jóvenes, se dejan convencer de la perversa estrategia de este gobierno y de las élites conservadoras de este país. Cuando ellos quieren hacer que nosotros creamos que la política solamente es una práctica de corruptos, para corruptos y para corromperse, ellos habrán ganado. Por lo tanto, creo sinceramente que los únicos que van a poder entrar con ideas nuevas, refrescadas, con ánimo, si ustedes quieren de retomar los grandes sueños para el país son los jóvenes y ya lo decía Leo, no es solamente una frase histórica, hoy tiene que ser una convicción. Jóvenes, si no hacen política, alguien más la hará por ustedes, por lo tanto, es obligación de que hagan política. Así que cierro diciéndoles por favor que a llenar esa mochila de principios, a llenar esa mochila de valores, a llenar esa mochila de ideas, a llenar esa mochila de mucho coraje, porque, digamos, la tarea y la batalla no es fácil, es muy complicada. Ya ven ustedes los desesperados que están, la persecución política van por todos nosotros y por lo tanto les necesitamos a ustedes sólidos, firmes, no para defender solamente un proceso político, ¿no es cierto? Menos aún para defender a quienes estamos en este momento haciendo liderazgo de ese proceso político. Los necesitamos fuertes, vigorosos, claros, para que defiendan ideas, defiendan ideales, defiendan principios, pero sobre todo defiendan una vocación de servir a los demás y que tengamos un país de justicia duradera, no un país de bambalinas que dice que tiene un modelo exitoso cuando la gente se muere, digamos, en la puerta de las calles. La única forma de que podamos tener buena economía, de que podamos tener buenas relaciones, de que podamos tener buena cultura, es si al final trabajamos en equidad, en justicia, en igualdad, y esa es una tarea que estoy seguro ustedes sí la van a poder lograr. Bien, muchísimas gracias al compañero Pavel Muñoz por haber estado en La Mochila, recuerden que estamos siendo retransmitidos por la plataforma Colectivos, y ahí está el llamado, llamado a todos los jóvenes para que llenemos esa mochila, para que llenemos esa mochila de ideas, para que llenemos esa mochila de esperanza, que los jóvenes tenemos una tarea fundamental en este momento, disputar ese país que queremos construir. Hay que recuperar la democracia, hay que recuperar el Estado de Derecho, hay que recuperar ese desarrollo del país, tanta preocupación que tenemos los jóvenes, solamente por la falta de empleo, por la falta de acceso a las oportunidades, es eso lo que nos estamos jugando en estos momentos. Así que mi agradecimiento a Pavel, mi agradecimiento a todas y todos ustedes, tuvimos más de 25 mil reproducciones en el pasado conversatorio y sabemos que esta va a tener muchísimas más. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente programa de La Mochila. Un abrazo a todos, nos vemos. Gracias Leo, felicitaciones, sigan adelante, gran trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones.